Son las 17 horas y esto es Ahora Noticias Express con la información más relevante hasta el momento. La histórica ciudad de Oaxaca de Juárez fue la última parada que realizó el Trophy Tour del Campeonato Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023, el cual se realizará del 5 al 15 de octubre en los municipios de Apisaco, Huamantla y Tlaxcala. Durante poco más de dos meses, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presentó en ocho entidades del país el trofeo que recibirán los ganadores de esta justa deportiva, con la finalidad de promocionar este encuentro que reunirá a los 192 mejores atletas de esta disciplina de 38 países. En su oportunidad, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el trabajo de la mandataria tlaxcalteca por lograr que por primera vez en 20 años una entidad del país y Latinoamérica celebre este Mundial. Al término del acto oficial, ambos mandatarios develaron el trofeo que recibirá el equipo finalista del Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023. A su vez, la titular del Ejecutivo local entregó un reconocimiento a su homólogo oaxaqueño por el respaldo otorgado a la promoción de esta justa internacional. Cabe señalar que las entidades que visitó el Trofitur fueron la Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical número 24, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste del país. Por otra parte, la cercanía de una zona de baja presión con probabilidad ciclónica sobre el noroeste del Golfo de México propiciará la entrada de humedad, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y oriente de México, además de lluvias muy fuertes en Tamaulipas. El pronóstico de precipitaciones contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ataque contra civiles israelíes en Cisjordania ocupada Los servicios de emergencia y el ejército israelí informaron el lunes que una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido cuando su vehículo fue baleado en una carretera cercana a la ciudad de Hebrón. Hasta aquí la información, recuerda que la esperamos en una hora más. ¡Gracias!